Bueno, un saludo a toda la población granmense que también sabemos que nos sigue, nos acompaña en todo tipo de información para poder el día 28 nuevamente estar en nuestras aulas en las 1069 instituciones educativas que tiene la provincia de Granma, desde la primera infancia hasta la educación de jóvenes y adultos. Nosotros hemos en muy poco tiempo, solo una semana, pero bueno, terminando un curso, aperturando otro, garantizado las condiciones materiales de estudio, de cobertura docente que consideramos también que es una de las preocupaciones fundamentales que siempre cuando comienza un curso escolar nosotros tenemos que tener como prioridad. En estos momentos, en cada una de las instituciones están creadas las condiciones mínimas. Nuestra ministra en el día de ayer en la mesa redonda hacía referencia fundamentalmente a la sustitución de la base material de estudio, las necesidades que tenemos y de manera gradual los cuadernos de trabajo que se van a estar dando respuesta. De esa misma forma, la libreta y el lápiz que en Granma están garantizadas a partir de la distribución también y las normas ajustadas en cada una de las educaciones. En el tema de la cobertura, nosotros recibimos ahora un grupo significativo de graduados de las escuelas pedagógicas y de la universidad. De igual manera, mantenemos la reincorporación de personal nuestro reincorporado. También tenemos el contingente de la Universidad de Granma, que hace más de cinco cursos escolares, nos acompaña en este proceso y seguiremos dando la atención al municipio de Bayamo y las asignaturas de matemática, química y física que son las de mayor afectación. Esto no limita que el día 28 nuestras aulas puedan recibir a nuestros estudiantes, con también aperturas de nuevos semi-internados, de nuevos círculos infantiles, de la variante de las casitas, que nos van a permitir también prestar un servicio diferente a las madres trabajadoras, fundamentalmente del sector de la educación, porque los locales que hoy se están adaptando precisamente responden a nuestro organismo. Es un curso también de muchos retos por el tiempo. Estaríamos empezando el día 28 hasta el mes de julio. Por lo tanto, la preparación metodológica, la superación de nuestros docentes serán también necesidades objetivas y concretas para que la calidad del proceso docente educativo pueda tener la respuesta que se necesita en los indicadores de asistencia, en los indicadores de la retención tanto del personal docente como de nuestros estudiantes y, por supuesto, la promoción y la continuidad de estudio. Hacemos un llamado también a todos los estudiantes graduados del sexto, del noveno y del duodécimo grado que terminan ahora, de manera igual también a la educación técnica profesional, que se incorporen a la continuidad de estudio que fue otorgada desde el séptimo grado, desde el preuniversitario o la carrera técnica seleccionada. Y, bueno, la confianza en nuestro personal de mantener la comunicación, escuela, familia, comunidad, para lograr los resultados que siempre nos proponemos en un nuevo curso escolar.